Bueno, vamos con un fin de semana más y las noticias tecnológicas, por supuesto, esta semana ha sido semana de Google porque ha presentado lo que va a ir saliendo a lo largo de este 2022 y tiene casi todo una muy buena pinta, un móvil económico, bueno, entre comillas, los gama alta del 2022, el Pixel 7, 7 Pro, una tablet y también los nuevos Pixel Buds Pro con un precio, para mí, algo más caro, también la gama alta, la gama top, la gama premium de Sony con un coste de 1.400 euros, ahora te digo que móviles y por último, nuevas noticias, nuevas filtraciones, rumores sobre cómo será el Flip 4 de Samsung. Si lo quieres conocer todo, quédate que comenzamos. Bueno, pues comenzamos con el Sony Xperia 1.4, un móvil que tiene un pintón, oye, ha mejorado cosas a nivel de batería, que ahora es más potente, las cámaras tienen que ser también una pasada, el diseño pues sigue la línea de Sony, por aquí os pondré lo que es el vídeo promocional de este nuevo terminal, como digo, el Sony Xperia 1.4, que ya es oficial y quiere llevar como el sistema fotográfico a otro nivel. Ahí puedes ver, bueno, en este vídeo promocional de Sony, la cámara trasera típica de Sony, así en vertical para abajo, con cuatro sensores, un móvil más recto, más cuadriculado, en la parte frontal, pues aprovechando al máximo, o como puede Sony, la parte frontal a nivel de biseles, porque tenemos una especie de mini marco en la parte de arriba y también la parte inferior, algo más simétrico, donde en ese marquito superior nos encontramos también la cámara frontal. Además, en esto, en la pantalla, 6,5 pulgadas, OLED, resolución 4K, cuidado, que a lo mejor pues se nos va un poquito el rendimiento a nivel de batería, aunque le hayan subido a los miliamperios, 120 hercios y además conserva la tecnología Bravia HDR, que hará pues que los colores sean más intensos, más vibrantes, al igual que pasa también con las televisiones. Sonido Hi-Res, que no está nada mal, Snapdragon 8 Gen 1, por supuesto lo último de Qualcomm, con 12 G de RAM y 256 demora interna, una auténtica bestial. En cuanto a las cámaras, creo que todas son de 12 megapíxeles, gran angular, angular y otra telephoto y grabando vídeo en 4K a 120 fotogramas por segundo, lo que dije de la batería, que la han incrementado los miliamperios para soportar esa pantalla en 4K, 5.000 miliamperios, 30 vatios de carga rápida, pero claro, pues como es habitual, el cable va incluido, pero el cargador, ya si eso te lo compras tú por separado y te gastas por suerte 20, 30 euros con lo que cueste el cargador oficial, si es que quieres el oficial. Se va a poner a la venta a mitad del mes que viene, es decir, junio, a un coste alto, prácticamente yo creo que son los móviles más caros de la gama alta premium, como va a ser, 1.399 euros. ¿Qué opinas? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta el precio? Tu opinión aquí debajo. Quiero seguir con eso que veis en imagen, como es el Samsung Galaxy Z Flip 4, nuevas fotografías, renders, filtrados que revelan cómo lucirá el nuevo plegable. Ya os digo yo, que no va a ser tan diferente como ya veíamos de otros, del 3, del 1, ese móvil plegable así tipo concha. Y aquí tenemos alguna fotografía con el diseño, así también pues un bicolor, este Galaxy Z Flip 4, la verdad que a nivel de innovación, poquita cosa, dos sensores, ese módulo también en cristal negro con ese bicolor que va a ser en aluminio, a lo mejor pues lógicamente va mejorando lo que es la bisagra, el plegado, esa hinditura que se quedaba en la pantalla cuando cerrabas o desplegabas ese panel interno. Y aquí tenemos las medidas, 165 de alto, 72 de ancho, es un móvil bastante estrecho y 7.2 milímetros, un móvil muy fino y va a llevar el Snapdragon 8 Gen 1 Plus, pero vamos que también es posible que lleve el Snapdragon 8 Gen 1 por temas de tiempo como es habitual y vendrá en varios colores, dorado, gris, azul, claro, violeta y el precio pues imagino que estará también rondando en torno a los 1.300 euros de manera oficial, aunque es un móvil que se devalúa muy rápido. Yo creo que de Samsung es el móvil que más se devalúa. Y esta semana, como dije al comienzo, pues ha sido la semana de Google, porque ha presentado cómo van a ser los Pixel 7, 7 Pro, van a ser más o menos lo mismo a lo que ya tenemos, pero con cámaras quizá más potentes, un diseño pues similar, pero han retocado cositas, también el Pixel 6a, un móvil en la gama alta, no sé cómo catalogar este móvil, si es un gama media o un gama alta, porque lleva también el Google Tensor, que a lo mejor pues no es el más potente, vamos a dejarlo en gama media, y también la tablet y los auriculares que van a tener un coste de 199 dólares. Igualmente os dejaré por aquí los vídeos promocionales de Google, los oficiales, con esa tablet, la Google Pixel Tablet, que llegará para el 2023, a saber el precio, porque Google ya sabes que no es una empresa que se caracterice por tener dispositivos económicos, también va a llevar el Google Tensor en cuanto a procesador, y me recuerda la parte frontal a tablets, por ejemplo de Samsung, la única cámara trasera que parece que va a llevar también en la parte de atrás, por la parte de atrás quizá me recuerda algún iPad de generaciones anteriores, y una cosa que así que dijeron, es que la compañía Google en este caso prometió rediseñar más de 20 de sus propias aplicaciones para adaptarlas a este tamaño, por ejemplo Facebook, TikTok, Zoom y muchas otras. En cuanto a los Galaxy Buds Pro, pues ahí los tenéis, un rediseño, bueno, son más o menos igual, han cambiado cositas, no sé tampoco en exceso mucho, porque no han desvelado mucha característica oficial, pero lo que sí que se vio es que el precio va a estar en 199 dólares, o sea que se me hace bastante caro en relación a la competencia, aunque luego hay que probarlos y ver qué tal es la calidad de audio de esos Pixel Buds Pro. Otro móvil que presentaron, el Pixel 6a, un móvil económico, pero como dije antes, gran potencia, se parece bastante al Pixel 6 normal, quizá menos premium, las cámaras así igual dispuestas, con más biseles quizá en la parte frontal, con cámara frontal perforada, un diseño más rectangular, más cuadrado quizá, una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, 12 megapíxeles de cámara principal, 12 de gran angular y 4.410 mAh, 18 vatios, imagino que tampoco vendrá con el cargador en la caja, y este móvil estará disponible para el verano, imagino que para julio, por un precio de 449 dólares, pero aquí en España estará en 459 euros, un móvil a tener en cuenta, aunque me gustaría probarlo porque no sé, no me termina de convencer lo que es el diseño a nivel de materiales, a nivel quizá de los biseles, pero bueno, esto es probarlo. Y por último, pues el Google Pixel 7 y 7 Pro, que el diseño es igual, los dejaron ver alguna que otra cosa, va a salir para final de año, diferentes colores, muy, muy chulo lo que es la paleta de color que han elegido para este año, lo que han cambiado en diferencia al 7 y 7 Pro, pues es el módulo de cámaras, que lo han puesto quizá como un aluminio, así, o un brillante, o un efecto espejo parece, no sé exactamente cómo va a ser el acabado ese, pero lo que me gusta es la gama de colores de la parte trasera, igual, chasis de aluminio, parte trasera en cristal, y aquí pues iréis viendo fotografías, que bueno, yo creo que están súper bien, y parece que llevarán el nuevo Google Tensor para este año, y vendrán con Android 13. La pregunta es ver si van a estar al nivel, a nivel de rendimiento de potencia pura con el Snapdragon 8G1, yo creo que va a estar todavía por detrás, pero oye, yo tengo de forma personal, como sabéis, el Pixel 6 Pro, con el Google Tensor, que quizá se puede equivaler, puede equivaler a un Snapdragon 860, o un 870, hay un híbrido entre esos, y yo estoy más que contento, sí que es verdad que no es lo más potente, pero un móvil muy, muy completo, y si el Google Pixel 7 Pro sigue esa línea, seguramente sea mi próximo móvil personal. Y nada más, hasta aquí las noticias, estas han sido gracias a Jean León, y también a Jesús Eduardo González, tenéis muchas más en la página web del canal, en el rincón de China.com, y estas noticias las dejo aquí debajo, como siempre, para que podáis acceder directamente a ellas, y recuerda que cada semana tienes un nuevo podcast, aquí en el Rincón de China, tienes todos los enlaces debajo de este vídeo, te espero en el próximo, y espero también que te haya gustado estas nuevas noticias de las últimas semanas. Nada, me despido, hasta el próximo, hasta luego.